Y ahora sí, ya llegaron los vinos de Undurraga desde Chile. Aquí los están viendo. Mira, acércalo al micrófono para que se oiga cómo abres. O descorchas. Cómo descorchas, una de las casas más importantes de Chile. Ahora vamos a probar este vino. Undurraga es una compañía que ha sido siempre innovadora, que incrementa constantemente su catálogo en México. Está representada por importadora interamericana. Y los primeros viñedos fueron realizados en el Valle del Maipo, más o menos a 30 kilómetros de Santiago, desde 1885. Sus plantaciones han logrado conformar vinos de buena calidad. Con el tiempo fueron mejorando. Y las cepas que caracterizan a Undurraga son Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Riesling, Gustra Miner, entre otras. Hoy vamos a probar cuál vino de Undurraga. ¿Cuál nos trajiste, Jessica Galán? Hola, Eddie. Buenas noches. Pues hoy vamos a probar Sibaris Carmener. Es una selección bastante especial, puesto que, bueno, Carmener es la cepa más emblemática y representativa en lo que es Chile. Y, bueno, pues la verdad es que lo quise compartir con ustedes y con todos nuestros oyentes para que conozcan un poquito más de la trascendencia de Undurraga y específicamente de Sibaris, que es nuestro reserva especial de la casa. Cuando llaman reserva especial, ¿a qué se refieren? Mira, esa es una pregunta muy interesante. ¿Ya regaron las copas? Sí, andan de ese lado. Esa es una pregunta muy interesante. En todo lo que es Nuevo Mundo, pues no existen como tal regulaciones o consejos como existen en Europa. Y, espérame, espérame, déjame ir a Noticias e Informe Vial y les guardamos esta cosa, este tema, para ahorita que regresemos. Claro que sí. Noticias e Informe Vial. Soy, ¿cómo dice? Eddie Warman, ¿cómo dices? Eddie Warman. Exacto. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Fíjense que Undurraga, en Chile, produce más de 23 millones de litros en dos bodegas, ¿no? Una de las bodegas de tamaño mediano, podría ser, en Chile, que ha mantenido siempre calidad. Cuéntame un poco más de la historia de esta bodega. Claro que sí, Eddie. Pues mira, como ya bien lo mencionaste, nace en 1885, perteneció originalmente a una familia española, precisamente la familia Undurraga. Y, bueno, pues en sus inicios, al igual que muchas, se producía vino principalmente para el autoconsumo. Francamente, la calidad, pues, era muy mediana, muy regular. Y conforme fue pasando el tiempo y se fueron mejorando las técnicas de vinificación, obviamente también empezaron a crecer y cobraron una gran fuerza a nivel interno. Parte de la gran trayectoria que tiene Undurraga es que es el primer casa productora en Chile que exporta a los Estados Unidos y esto también le permite abrirse muchas puertas en el resto de América. Es de las primeras que llega aquí también a México y se fue haciendo de un gran nombre y de una gran trayectoria. Así hasta los años 80, cuando la familia original, bueno, pues de alguna manera emigra, de hecho va a vivir a los Estados Unidos y se vende la vinícola a una familia de colombianos, que son quienes actualmente operan la bodega. Y, bueno, pues la verdad es que ellos decidieron crear un cambio muy importante para Undurraga a nivel tecnológico. Ellos apostaron mucho en la infraestructura, nueva tecnología, principalmente proveniente de Europa, y compraron nuevos campos. Entonces, a la fecha, Undurraga posee más de 1.800 hectáreas en diferentes valles. Entonces, pobres, pobres no son, ¿verdad? Pues pobres, pobres no. De hecho, es una de las seis casas principales en Chile. Por supuesto que al frente se encuentra Concha y Toro por sus dimensiones, pero bueno, Undurraga sí está a la cabeza, en realidad como país. De hecho, recientemente obtuvo un reconocimiento como una de las cinco mejores bodegas de toda Sudamérica y está catalogada en el lugar 47 como las 100 mejores bodegas en el mundo. Entonces, realmente que el trabajo que ellos han hecho ha destacado muchísimo. Y bueno, pues hoy por hoy se conocen en más de 70 países. Este es Ibariz que tiene un rojo intenso, hacia violeta, oscuro, que tiene muy buen aroma. Inclusive sobresale la pimienta sobre los frutos rojos. ¿Qué más nos puedes decir de él? Claro, mira, este Ibariz es algo muy especial. De hecho, es el vino que la casa define como su vino seductor. El Ibariz, su nombre se lo dieron debido a la palabra Ibarita, que nos recuerda hoy en día al gran buscador de placeres y que nosotros lo aterrizamos en el buen comer y el buen beber. Entonces, bueno, mira, te comparto la botella. Si te fijas, en la parte trasera de la botella tiene una especie de relieve donde está dibujado unos bacanales romanos. Esto es porque, de hecho, bueno, pues Ibarita surgió de la ciudad de Ibaria. ¿En la etiqueta? Exactamente. Ah, es correcto. Ok, ajá. Antigua ciudad romana, donde, bueno, se conocía por ser los grandes, este, pues, digamos, gozadores, los grandes amantes del deleite y de los placeres en todos sus sentidos. Entonces, bueno, Ibariz trata de traer un poquito eso a nuestros días y aterrizarlo, como yo te decía, en los banquetes que para nosotros hoy funcionan como un tema de reunión y como de sociedad. Y bueno, pues Ibariz, como te contaba antes, es un reserva especial. Eso en Chile quiere decir que ha pasado por lo menos entre 10 y 12 meses en La Barrica. A pesar de que no existen legislaciones como tal en todo lo que es el continente americano, ellos decidieron unificarse como país para darle una identidad a todos sus vinos. Podemos encontrarlos mencionados como reservas especiales o grandes reservas. Sería un sinónimo para que cuando ustedes vayan a la tienda sepan y reconozcan de qué se trata lo que van a comprar. Y precisamente la uva Carmener, bueno, pues es una uva que siempre se va a caracterizar por darnos unos aromas principalmente herbáceos y especiados. Por eso de aquí surge el tema de la pimienta que tú me estabas comentando. Es un aroma que se percibe inmediatamente. Pero en una segunda nariz vamos a apreciar la parte frutal que tiene este vino. Es una fruta roja principalmente. Una fruta que nos recuerda básicamente ciruela, cereza, pero frutos jóvenes. Y algo que a mí me encanta del Carmener, que aquí quienes lo van a probar con nosotros también nos pueden decir, es que también siempre nos va a presentar un aroma de chocolate bastante agradable que ya vamos a encontrar una vez que el vino se oxigenó un poquito, que reposó en la copa y es algo delicioso a la nariz y también en boca se va a volver muy seductor. Este vino es una sedosidad increíble, es un recuerdo muy agradable, es fácil de beber, que eso es importantísimo para nuestros oyentes, que no es un vino que de alguna manera les va a lastimar. Su tanino es sumamente pulido y sedoso y realmente puede acompañar con diversos platillos. A mí me parece que es un gran regalo. Muchas veces nos preguntamos si quieren... Para su medio, para locutora. Qué belleza como habla. De las dos, ¿verdad? Estoy impresionado, o sea, ahorita vengo. O sea, ya me enamoré del vino. Sí, bueno, es mi primera vez en radio, así que, bueno, háganle el mejor esfuerzo. Y déjenme decirles que sacó el vino de la manga de último momento, fue a la europea por él, mandó a alguien de su equipo, porque es parte del festival que tuvo de vinos chilenos la europea. Así es. Y mira qué bien la sacó de la manga, ¿no? No, y tienes una capacidad de presentar el vino con un... como que uno ya se lo quiere tomar. Memoria, memoria es lo que tienes. Casi que sensual esta presentación. Ya tengo que ir a Noticias e Informe Vial. Perdón que te interrumpa, perdón que les interrumpa a ustedes, que les quite su tiempo de cabina. Esto es un servicio.